que a la llegada de Salvador Oguín al Senado estaré trabajando palmo a palmo, mano a mano con el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader para ejecutar desde el Senado y en la frontera haciendo mi vocería, mi fiscalización mi papel de veedor, de representante y legislador la agenda que tiene diseñada el presidente para la frontera que es nacionalista, que es patriota y yo le agrego revolucionaria porque está haciendo cosas que nunca se había hecho en la frontera